La noticia de la mujer que cayó del quinto piso de un edificio en San Martín de Porres le recordó a Magda Tristán momentos de profundo dolor que tenía guardado desde hace 12 años. El acompañante y testigo presencial de la misteriosa caída de Ebony Sánchez Linares de 23 años desde el quinto piso de un edificio es el mismo hombre acusado del asesinato de su hijo Piero Villanueva Tristán en el 2005. Quiero justicia para que mi hijo descanse en paz y yo también señorita. Que se haga justicia, son 12 años, 12 años que está libre ese hombre. El 18 de diciembre del 2005 Hernán Roberto Ramírez López fue detenido tras ser acusado de estrangular al hijo de la dueña del departamento que alquilaba, un estudiante de ingeniería de sistemas de 28 años. Era mi inquilino, era mi inquilino en ese tiempo, estaba tomando ese día, estaba con una chica, estaba haciendo problemas ya de temprano. La chica le ha golpeado a mi hijo con una piedra en la cabeza y al caer mi hijo por el golpe él lo ha ahorcado con su brazo a mi hijo, o sea por atrás lo ha agarrado y lo ha asfixiado a mi hijo, lo mató con sus propias manos. ¿Quién lo mató? Hernán Ramírez López. Por ese crimen, Hernán Ramírez López estuvo preso durante nueve meses en el penal de Lurigancho, pero salió libre por exceso de carcelería. En junio de ese año, el Poder Judicial de Lima Norte lo condenó a 12 años de prisión por el homicidio de Piero Villanueva Tristán, pero continuó libre en la clandestinidad. Esta es la lectura de sentencia última que ha habido ahora en junio, le están dando 12 años de cárcel, pero su abogada ha pelado. El lunes pasado, Hernán Ramírez López se encontraba bebiendo licor junto a Eboni Sánchez Linares en un departamento en el condominio Los Cipreses en San Martín de Porres. Tras sostener una fuerte discusión, la joven cayó del quinto piso del edificio. Su cuerpo terminó de espalda sobre el jardín y sobrevivió de milagro. Lejos de auxiliarla, su acompañante huyó del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero. Ella debería darle cadena perpetua a este sinvergüenza, que no debe estar en la calle cometiendo otra vez otro crimen. Y lo va a volver a hacer, señorita, si no lo agarran. Lo va a volver a hacer porque tiene varias denuncias. El sujeto tiene antecedentes de violencia familiar tras ser acusado de golpear a su pareja. También ha sido denunciado por agredir a un mototaxista.